Si se está trabajando para superar los roles y estereotipos, ¿por qué no en el sector laboral? Beatriz desempeña diariamente una función que tradicionalmente ha sido realizada por hombres. ¿Por qué hay tanta resistencia a contratar a mujeres en este sector? ¿Y tú? ¿Aún te preguntas si es cuestión de género? El motivo de la rueda de prensa es la presentación de esta campaña de sensibilización para el fomento de la contratación de mujeres que hemos estado trabajando muchísimo durante toda esta legislatura y estamos en el Ecuador porque es un compromiso que tenemos el equipo de gobierno de facilitar la contratación de mujeres, facilitar el que esta brecha por cuestión de sexo sea cada día mucho menor y facilitar la igualdad de oportunidades para evitar, para ir terminando, para ir igualando las oportunidades y que desde luego que no haya ningún tipo de barreras por cuestión de género. Eso desde luego es nuestra lucha, es nuestro trabajo, también hay otras líneas de actuación que ya iremos también comunicándoles que hoy la rueda de prensa precisamente es para esto, pero a nivel de becas y a nivel de un montón de actuaciones, un montón de líneas de actuación que se tiene desde el área de empleo. Comentar que la campaña comienza el día 11 de septiembre, tendrá una duración de unos 20 días hasta el 30 de septiembre, son tres anuncios que han podido ver recientemente y la cuestión es que tratemos de eliminar estos estereotipos que tienen ciertas profesiones y tratar de que las profesiones que están mayoritariamente ocupadas por hombres sean también ocupadas por mujeres. Dentro del programa estamos con ella, como ha comentado Gabriela, pues existen diferentes itinerarios, fomento de la contratación, incluso fomento de iniciativas empresariales de mujeres y está también esta iniciativa que es de sensibilización. Lo que pretendemos también es que las empresas contraten a mujeres, fomentar su contratación mediante este tipo de anuncios, sensibilizarlas y que no se vea al recurso humano como un gasto, sino también como una inversión, una inversión de generar mejor calidad en el servicio que se presta, en las diferentes entidades y lógicamente a su vez generar más consumo de las personas que quieran dicho servicio. Debemos agradecer a los alumnos de la Escuela de Actores de Canarias porque han participado también en la confección de estos anuncios, son actores y actrices de dicha escuela. Felicitarles, la verdad que han hecho una labor tremenda y encomiable y comentar que esta publicidad se va a emitir en todos los medios nacionales, tanto Antena 3 como Antena 3.5 y a su vez en todos los medios, las cadenas locales que se emiten aquí en Tenerife. A su vez vamos a tener un apoyo en redes sociales que se va a emitir prácticamente el anuncio en unas 1.300 veces, perdón, y el presupuesto total que se ha estipulado para esta acción son unos 35.000 euros, que lo que supone es la confección del anuncio más la campaña publicitaria que se va a realizar. Estamos con ellas, destinado principalmente al empleo de las mujeres. ha tenido distintas acciones a lo largo del año 2016-2017, entre las que se encuentran distintos itinerarios integrados de inserción que se han realizado en el norte y en el sur de la isla, a través del cual se ha llevado a cabo la inserción de un colectivo importante de mujeres en distintas empresas de la isla. Aparte de llevar a cabo los itinerarios, pues lo que sí se ha hecho es potenciar lo que es el plan de acción del Cabildo, dentro de la convocatoria de fomento del empleo, con una partida destinada a apoyar lo que es la contratación de mujeres dentro de las empresas de la isla, lo que ha conseguido también que aumente el porcentaje de contrataciones femeninas dentro del plan de acción. se llevó a cabo también una convocatoria de subvenciones de microcréditos, destinados a lo que son mujeres emprendedoras, microcréditos de alrededor de 2.000 euros, para llevar a cabo distintas acciones relacionadas con el empleo en las empresas. Y junto con la Universidad de La Laguna hicimos un estudio para ver las consecuencias del techo de cristal en las empresas de la isla, a través del cual se sacaron una serie de conclusiones que van a posibilitar que llevamos a cabo acciones a lo largo del próximo año para poder potenciar esos temas. Y por último, dentro de lo que es la campaña de publicidad, también se sacó lo que es el premio, estamos con ellas, a través del cual se premió a lo que fue la empresa Disacanarias, como mejor empresa dentro de lo que es la conciliación laboral y familiar, y a la presidenta de la asociación Mercedes Machado, Ana... Ramos. Ana... ¿Cómo es? Ramos. Ramos, sí. En principio, esas son las acciones que se han llevado a cabo a lo largo de este año. El próximo año llevaremos acciones, algunas iguales, y cambiaremos distintas acciones para continuar con el fomento de lo que es la contratación de mujeres.